Hola, bienvenidos a un nuevo espacio en matemáticas 2 decimogrado. Seguimos trabajando en la unidad de estadística en la lección muestras, sección tipos de muestras. En esta clase tenemos dos objetivos. Clasifican los tipos de muestras probabilísticas y no probabilísticas. Definen las características de las muestras probabilísticas. Estamos trabajando en la página 142 de la guía del docente, página 120 del libro del estudiante. Ejemplo 1.5. En una empresa se cuenta con dos tipos de trabajadores. Tiempo completo y de medio tiempo. La empresa cuenta con 180 empleados distribuidos de la siguiente manera. En tiempo completo, 9 mujeres, 90 hombres. De medio tiempo, 63 mujeres y 18 hombres. Son 180 en total. Se pide una muestra de 40 personas tomando en cuenta las categorías antes descritas para hacer un estudio de beneficios en la empresa. ¿Cuántas personas por categoría se pueden considerar? Solución. Se sabe que el total de la población es 180 personas, por lo que se utilizará el siguiente procedimiento. Se calculará el porcentaje de cada categoría. Porcentaje por estrato. Tenemos la información que nos daban, la cantidad de empleados por categoría. Y vamos a obtener qué porcentaje representan del total que se nos mencionaba que son 180. ¿Cómo obtenemos este porcentaje? Multiplicamos 9 por 100. Dividimos 180. ¿Qué es lo que estamos diciendo? 9 mujeres de 180, que es el total, multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. Esto es 5%. En medio tiempo, hacemos igual procedimiento, dividiríamos 63 entre 180. Dividimos 63 entre el 180, multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. Esto es 35%. En el caso de los hombres, mismo procedimiento. En tiempo completo, 90. Dividimos entre 180, que es el total, por 100. Esto es 50%. En medio tiempo, 18 entre 180, multiplicamos por 100 y obtenemos 10%. De cada estrato, se selecciona el porcentaje obtenido en la tabla. Como la muestra. Como la muestra es de 40 personas, entonces, con los porcentajes que calculamos anteriormente, obtuvimos que en tiempo completo vamos a tener el 5% de mujeres, 5% de 40, y en hombres 50% de 40, y en medio tiempo, 35% de 40, mujeres, y 10% de 40, hombres. 5% de 40, 2. 35% de 40, 14. 50% de 40, 20. 10% de 40, 4. Entonces, ¿qué tenemos? Que la muestra va a estar de la siguiente manera. Dos mujeres de tiempo completo, 20 hombres de tiempo completo, 14 mujeres de medio tiempo, y 4 hombres de medio tiempo. A este tipo de muestra se le llama muestreo estratificado. Para extraer la muestra en cada estrato, se aplica muestreo aleatorio simple. Muestra estratificada. Es una técnica de muestreo que se aplica cuando la población está dividida en grupos, llamados estratos. Como observamos en esta imagen, veamos. El conjunto N es la población, y podemos observar que está formada por subconjuntos. ¿Qué hacemos inicialmente? Dividir la población en los subconjuntos donde está formada. En este caso, N sub 1, N sub 2, N sub 3. Vemos que acá lo que se ha hecho es un proceso de organización. Y en la muestra, ¿qué sucede? La muestra es representativa de la población. Vemos que en la muestra hay representación de cada subconjunto de la población. Ejemplo 1.6. Se hace una encuesta sobre el mercadeo de ciertos productos de alimentación y la demanda que estos tienen en la población. Se selecciona una muestra específica para lo cual se necesita saber cómo se puede dividir la población. Solución. Para seleccionar la muestra, es importante definir la población en grupo. Unidad de análisis. Veamos. Adolescentes en los colegios. Obreros. Fábricas. Amas de casa. Mercados. Profesionales. Empresas. En cada conglomerado, la muestra se selecciona como en el muestreo aleatorio simple. Ya comentábamos cómo es este proceso. Cuando la población se divide en grupos conglomerados, se llama muestreo por conglomerado. Muestra por conglomerado. Es una técnica de muestreo en la cual la población está dividida en grupos debido a la organización administrativa u otras. Vemos acá, observamos gráficamente que en la población hay diferentes grupos. De acuerdo a la organización u otras condiciones ya determinadas según la naturaleza del estudio. Y la muestra es representativa de la misma. Tenemos los ejercicios de tarea. Ejercicios 1.2. De esta manera, finalizamos la clase. Se despide de ustedes Rosemary Melisa Villanueva. Hasta la próxima.